Bueno, mientras vamos lidiando con esto y no vamos lidiando con esto, bueno, yo voy a intentar que no nos pasemos de la hora que teníamos de cierre, pero lo que sí me voy a centrar es dejar algunos mensajes claros en torno a los que iba a circular mi presentación. Bueno, pues si notas del speaker, espero no olvidarme de nada importante. Yo, como decía, soy de Tour España, entonces, por aclarar el punto de vista, durante toda la mañana se está hablando del título de la presentación, desde la mañana es Políticas Culturales y Turismo, bueno, en nuestro caso es al contrario. En nuestro caso, nosotros lo que vamos a hablar es de turismo, entonces, Tour España depende de la Secretaría de Estado de Turismo. La Secretaría de Estado sí que tiene competencias en lo que es configuración de la oferta, en lo que es desarrollo y sostenibilidad, desde Tour España nuestra competencia es puramente la promoción turística, es decir, el marketing. Entonces, para nosotros, los recursos culturales, le cambiamos el punto de vista porque no son un fin en sí mismo en cuanto al acceso a la cultura, sino que se tienen que convertir en productos turísticos, en productos turísticos que podamos comercializar, que podamos promocionar. Para conseguir más turistas y más ingresos, que estoy de acuerdo en que no todo vale, no se trata de sumar turistas y sumar ingresos porque sí, pero cuando conseguimos diversificar la oferta y aumentamos los ingresos, estamos repercutiendo los beneficios sobre los propios recursos culturales y sobre la sociedad en su conjunto. Entonces, en este sentido, es fundamental introducir efectivamente los criterios de sostenibilidad y el turismo cultural contribuye a la sostenibilidad en sí mismo, mientras la contribución a los objetivos generales de Tour España, que llevamos tanto tiempo hablando de diversificación geográfica, temporal, etc. Ya que tiene, como vamos a ver a largo de la presentación, tiene una importante función dentro de esto y, por tanto, contribuye a la sostenibilidad en sí mismo, eliminando la presión de otros recursos turísticos, bueno, el sol y playa. Entonces, al eliminar esa presión de esos recursos, contribuye a la sostenibilidad. Entonces, de lo que voy a hablar a lo largo de mi presentación es de centrarnos en la importancia del turismo cultural como producto en sí mismo, hablar de cómo se convierte un recurso cultural en un producto turístico primero y luego en cómo se hace el marketing de este recurso. La importancia que tiene es seleccionar del público objetivo al que vamos a dirigirnos, lo que sería una estrategia de segmentación, de targeting y, posteriormente, de posicionamiento de nuestra oferta turística dentro de estos públicos objetivos y cómo trabajamos en Tour España. Vamos a hablar un poquito de nuestro plan de marketing, los productos con los que trabajamos, cuál sería nuestra cartera de productos y qué acciones desarrollamos para ellos. Entonces, ¿por qué el turismo cultural? Primero, por el gran potencial intrínseco de la oferta, o sea, es decir, primero porque lo tenemos. Somos, bueno, tenemos una gran herencia histórica y cultural, tenemos 15 ciudades patrimonio, tenemos, en verdad, son 40 y no sé cuántos bienes declarados patrimonio cultural de la humanidad, somos el tercer país en sitios unesco, extra China e Italia y tenemos una gran diversidad cultural, romana, árabe, medieval, etc. Todo esto sin olvidarnos también del patrimonio inmaterial, que es fundamental también, porque es lo que va a configurar la experiencia del turista, y sin las manifestaciones, sin olvidarnos tampoco de las manifestaciones culturales contemporáneas y las manifestaciones artísticas. Es fundamental, como decía, el turismo cultural dentro de esto y ha contribuido, es uno de los factores que más contribuyen, a que España lidere el índice de competitividad turística del Foro Económico Mundial. España es número uno durante 2016, como el año anterior, en competitividad turística internacional. Si vemos a la derecha, tenemos los recursos culturales y el turismo de negocios, estamos situados en segundo lugar en este aspecto. Dentro de este aspecto, se comprenden los bienes inmateriales de la UNESCO, los acontecimientos culturales, etc. Y es lo que nos sitúa en este lugar. Como decía antes, el turismo cultural tiene una contribución fundamental en los objetivos generales estratégicos de Tour España. Estos objetivos, desde hace algún tiempo, son la desestacionalización, la contribución en tres desconcentraciones, digamos. Una es la estacional, es decir, que se viaja a lo largo de todo el año, no solamente en temporada alta. Otra es la geográfica, el redistribuir los turistas dentro del territorio español. Y otra es la metodolacional, el por qué nos visitan. Tenemos también como objetivos estratégicos la contribución al aumento de la notoriedad de la marca. Tenemos también la de... Bueno, dentro de la contribución a la notoriedad de la marca, también es fundamental el turismo cultural porque diversifica las motivaciones de los turistas. España se deja asociar con un motivo puramente de balneario, turismo balneario de sol y playa, para tener otras asociaciones positivas con el turismo cultural. Entonces, como decía, como vemos en la imagen, la contribución del turismo cultural a esto es porque los recursos culturales los tenemos durante todo el año y los tenemos en todas las regiones. ¿Por qué? Bueno, por las cifras. Hemos incluido aquí unos datos de coyuntura de la demanda internacional. No se trata de dar las cifras por el mero hecho de felicitarnos de cuántos turistas hemos conseguido durante el año y cómo se ha aumentado el gasto, que realmente son cifras muy altas. Se lleva durante unos años una tendencia de crecimiento muy alta. En 2016 fue del 10% en número de turistas y del 8,9% en gasto. Sino por ver cómo se distribuye dentro de estas cifras globales qué posicionamiento ocupa el turismo cultural. Entonces, dentro de estas cifras tan altas globales de turistas internacionales, 8,2 millones de turistas en 2016 tuvieron como motivación principal la realización de actividades culturales, con un gasto total de 8.600 millones. Esto es muy alto. O sea, estamos hablando de turistas cuya motivación principal, la motivación principal de clara de su viaje es realizar actividades de tipo cultural. ¿Y por qué son tan importantes esos turistas? Por la forma en que realizan su gasto. Son turistas que tienen un gasto medio, un 4% superior a la media de los turistas. De media por persona. Cuando vemos el gasto medio diario estamos hablando de 183 euros, lo que es un 41% superior al gasto medio diario total. Y la estancia media también es muy larga, es una estancia media de 6 días, que es una estancia media que ha ido a un crecimiento también en los últimos años. El avance de los datos que tenemos ya de 2017 sigue en esta tendencia. Estamos hablando que frente a un acumulado en julio de 2017 de 46 millones de turistas, tenemos 8 millones que tienen como principal motivación el turismo cultural, que es ya prácticamente los que teníamos en todo el año en 2016. Y lo mismo para el gasto, 8.670 millones con motivación cultural, es decir, ya han gastado más que durante todo el año pasado. Y luego además de los turistas que realizan, que con el motivo de su viaje, su motivación principal es la motivación cultural, tenemos que tener en cuenta todos los turistas que realizan actividades culturales durante su estancia en nuestro país. Tenemos recuadrado lo que se comprende dentro de las estadísticas del INE en EGATUR, que son las actividades culturales, que serían las visitas culturales, las asistencias a espectáculos y otras actividades culturales. Y incluimos también las actividades gastronómicas, ya que el tema de la gastronomía le damos un tratamiento también de turismo cultural, porque no se trata solamente de la consumición del producto, sino del modo de vida, de lo que hablábamos antes del patrimonio material. Este gasto sumado al que tiene motivación principal de turismo cultural son unos beneficios altísimos. Bueno, entonces entraremos ahora en el cómo se lleva a cabo esta promoción. He introducido una diapositiva sobre el Marketing MIS, que no es la herramienta más moderna de marketing, ni siquiera está completa, porque el Marketing MIS ahora ya no se habla de 4P, sino que se incluyen 7, pero me sirve para explicar que la configuración del mix de marketing de turismo es una configuración muy compleja, desde que la política pública no interviene en todos sus aspectos. Tenemos por una parte el producto, que sería el conjunto de toda la oferta de turismo cultural que encontramos en España, constituida por todos los recursos, por todos los destinos, el turismo urbano, etc. Tenemos una parte que es el precio, sobre el que no tenemos absolutamente ninguna intervención, aunque sí tenemos un posicionamiento, porque sabemos que no queremos competir con los destinos internacionales por precio. Tenemos el lugar que sería la distribución, los canales de distribución, en los que tampoco intervenimos. Y tenemos la promoción, que ahí sí que tenemos como organismo autónomo un peso importante. Básicamente, entonces, la política pública tendría dos fases. Tendría la creación de producto, en la que la Secretaría de Estado sí que tendría una parte importante que jugar, y tendríamos la parte de la promoción. Voy a saltarme un poquito esto, para que nos dé tiempo de ver luego otras cosas. Aquí encontramos el esquema global de promoción. Tenemos la política de producto, y como decía, también la Secretaría de Estado tiene competencias, pero también las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Tenemos nuestra política de marketing internacional, en la que termine Tour España desde sus servicios centrales, fijando la estrategia, y con determinadas herramientas de marketing, y a través de la red de oficinas españolas de turismo que tenemos en el extranjero, y todo esto en colaboración con el sector privado. Bueno, como decía, tenemos una parte, la parte del producto. Como decía al principio de mi presentación, tenemos que fijarnos en a qué públicos queremos llegar. Entonces, es muy importante tener en cuenta la segmentación de demanda internacional. Esta diapositiva, lo que recoge, es parte de un estudio de la demanda internacional que realizó Tour España en 2012. En este estudio, en el que se realizaron más de 12.000 encuestas, creo recordar que fueron, se segmentó toda la demanda internacional en función de dos criterios. Primero, teníamos los segmentos motivacionales, que es en función de qué motiva al turista a iniciar su viaje, y tenemos, que son los que tenemos en la diapositiva, a los segmentos experienciales, que son, cuáles son las actividades que realmente luego realizan en destino. Una cosa es lo que declaren que le motiva a viajar, y luego otra cosa es lo que realmente realicen. Dentro de estos segmentos, este es el tamaño general de toda la demanda internacional, luego cada mercado varía, y hay países en los que son más grandes unos que otros, hay dos segmentos destacados para el turismo cultural, que sería el cultural y el cosmopolita. Estos dos segmentos coinciden en tener interés por las actividades que tenemos aquí señaladas, por el arte, por los museos, las rutas itinerarios y los acontecimientos culturales. Son segmentos muy interesantes los dos, porque coinciden en tener unos niveles de ingresos altos y una categoría socioeconómica elevada también, con alto nivel de estudios. Son segmentos que son, bueno, en algunos países muy importantes en número, en el cultural y cosmopolita, son mayoritarios en los segmentos de los mercados europeos maduros y en otros países también maduros más lejanos, como Japón. Por lo que tienen un potencial de viajes muy importante y un potencial de gasto también muy importante. Una vez que tenemos el mapa de cómo se compone la demanda internacional, seleccionamos cuáles son los turistas a los que queremos alcanzar para conseguir los objetivos de los que hablábamos antes, de desconcentración, desestabilización, aumentar gasto y que realicen más actividades culturales. Entonces, el turista que se ha elegido es un turista de calidad y sostenible. Es un turista que está con sus motivaciones principales para viajar son conocer nuevos lugares y experiencias, conocer otras culturas, conocer el patrimonio, pero también vivir la experiencia, no solamente el llegar al patrimonio y conocerlo por el hecho de haberlo visitado y marcar un cromo más en el pasaporte. También mencionan el disfrute y la diversión por encima de la media. Son turistas para los que el precio y la seguridad son importantes y por lo tanto donde España tiene un buen posicionamiento. ¿Cómo llegaríamos a ellos? Pues la mayoría, internet es fundamental. La mayoría de las reservas de viajes se hacen por internet y son también muy importantes las redes sociales como forma de llegar al consumidor europeo. Son también turistas que están muy conectados tanto en la planificación de su viaje como luego en destino. De ahí también la importancia para algunos recursos culturales de tener su información disponible online, de que el turista pueda acceder, etc. Una cuestión importante en cuanto al cómo llegar a este turista, volviendo un poco al tema de los segmentos, hay que tener en cuenta que cuando alguien declara que la motivación cultural es muy importante, hay que tener en cuenta el posicionamiento que tiene España en este aspecto. Es decir, que el turista puede estar muy motivado por el segmento cultural, pero puede no considerar a España dentro de sus opciones para realizar esas actividades, porque tenga un desconocimiento y no sepa todo lo que tiene España para ofrecer en este sentido. Bueno, entonces ya centrándonos en cómo realizamos la actividad, pues como comentaba antes, tenemos por una parte la Secretaría de Turismo, donde ahí se hay competencias en la creación de producto, en la parte de desarrollo y sostenibilidad, y luego tenemos Tour España. Tour España tiene una parte fundamental, que es la estrategia, es saber cómo nos vamos a dirigir a estos segmentos, o lo que estábamos comentando, la parte de marketing, que es la parte operativa donde realizamos las actividades, y tenemos la red de oficinas españolas de turismo en el exterior, donde se adquiere un conocimiento fundamental de los mercados y donde se puede llegar directamente al turista internacional. Ahora mismo tenemos un total de 33 oficinas que dan cobertura a 79 mercados, agrupadas en ocho áreas geográficas. Las funciones de las oficinas, bueno, pues son un poco las que vienen aquí, vamos a ver un poco más de detalle más adelante de cómo trabajan, pero bueno, básicamente a varios niveles, conociendo el mercado, o sea, con la inteligencia, posicionando la imagen y relacionándose con los tour apodadores locales y sirviendo de intermediación para los destinos que quieren promocionarse los países. La estrategia, ¿cómo la realizamos? Bueno, voy a copiar con el tiempo, pero bueno, creo que voy a ir recuperando más o menos. Esta es la cartera de productos que trabajamos. Esto diríamos que sería el porfolio global de productos. No quiere decir que todos los productos sean tratados de la misma manera ni que todos tengan el mismo peso. Como vemos, hay muchos productos que están relacionados directamente con el turismo cultural, tenemos turismo urbano, tenemos itinerarios, arte y cultura. Ahora mismo, en la planificación operativa que se hacen en las oficinas, yo diría que llega al 50% los esfuerzos que se están dedicando al turismo cultural. Dentro de cada esto, además, cada oficina va a realizar la planificación en función de las necesidades de su mercado, no es una planificación estática. En la realización de este plan de marketing que se va a desarrollar por cada oficina, tenemos dos colaboradores principales. Uno es las comunidades autónomas y los clubs de producto, que ahora vamos a ver a través de lo que son. Pero en ambos casos, se realiza una planificación anual para realizar las acciones durante todo el año. Los clubs de producto son asociaciones en las que se integra tanto el sector público como privado en torno a un producto turístico concreto y creando también una estructura que permita realizar promoción. Los principales clubs con los que trabajamos, y no solo clubs, vamos a ver algunos otro tipo de colaboradores, pero los principales clubs son por una parte de Ciudades Patrimonio. Como sabéis, tenemos 15 Ciudades Patrimonio en España. Ciudades Patrimonio es uno de los clubs más antiguos, tienen convenio de colaboración con Tour España desde hace años y se realizan muchas actividades en el exterior. Tenemos la red de Ciudades AVE, que a priori puede parecer un producto extraño porque lo que les une es la interconexión entre ellas, en realidad, pero es un producto cultural porque son las ciudades y es muy positivo sobre todo para mercados lejanos porque posibilita que el turista que venga de estos mercados conozca varias ciudades en un solo viaje. Tenemos también la red de Joderías de España y tenemos Huellas de Teresa, que fue un club de producto que se creó hace un par de años con el que va a celebrar el quinto centenario de Teresa de Jesús. Otro de los clubs es Rutas Culturales de España, en este momento está compuesto por cinco rutas y esto, bueno, se hace volver un poco al tema de lo que es el producto turístico, porque rutas culturales, ahí ahora mismo me parece que son 22 itinerías culturales europeas del Consejo de Europa, ¿por qué no están los 22 dentro de las rutas? Porque para hacer un producto turístico necesitamos que reúna varias condiciones, necesitamos que sea viajable, o sea, que realmente tenga esa capacidad de realizar la ruta, necesitamos que tenga oferta alojativa, que haya señalizaciones, que haya información para el turista, que tenga recursos a los que pueda acceder y que tengan un organismo de gestión que pueda hacer promoción. Entonces, ahora mismo, las rutas culturales de España y 5 tienen vocación de crecer, pero necesitamos que las rutas estén estructuradas para poder entrar. Tenemos, por supuesto, también el Camino de Santiago, que es el itinerario más antiguo del cultural europeo, tenemos los grandes museos y, bueno, tenemos las instituciones, tenemos el Ministerio de Cultura, que yo creo que ya Prado se ha contado la colaboración con la que tenemos, así que no me alargo más en este aspecto. Y como decía antes, también tenemos otro de los productos que trabajamos es la gastronomía, porque lo tratamos como patrimonio intangible. Aquí tenemos tres socios principales, tenemos Saborea España, que es una asociación de destinos, ahora mismo, verdad, que son 18 destinos españoles en los que se presta especial atención al producto gastronómico en su gestión. Tenemos Acevin, que es la Asociación de Ciudades Españolas del Vino. Son las rutas del vino, pero no solamente son rutas del vino, sino que para integrar Acevin, la ruta del vino no se basa solo en el consumo, sino que se presta especial atención al patrimonio y al territorio. O sea, la experiencia debe estar vinculada en todos los aspectos. Está la parte de la vitivinicultura, pero está también el patrimonio cultural y artístico que está ligado a ella. Y tenemos la Real Academia de la Gastronomía. Con Saborea España tenemos una de las actividades más visuales que realizamos a lo largo del año, más significativas, porque realizamos con ellos el Día Mundial de la Tapa. Es la única acción que realizamos globalmente en todo el mundo a la vez. Saborea España se encarga de la organización del Día Mundial de la Tapa dentro del territorio español y nosotros nos ocupamos de la realización internacionalmente. Este año se realizó en 22 mercados que durante el mismo día, el tercer jueves de junio, realizaron actividades en torno a la tapa, que es no solo gastronomía, sino que es una forma de vida. Todo esto acompañado de un microsite, de acciones online, etcétera. Y luego tenemos grandes eventos con los que colaboramos también a lo largo del año, mediante viajes de prensa, etcétera. Y sin olvidarmos tampoco de nuevos productos que van surgiendo, como puede ser el turismo cinematográfico, con los que comenzamos a hacer cada vez más actividades. Por ejemplo, aquí tengo un vídeo que no voy a poner. Le decía, turismo cinematográfico, aunque no tenga una oferta tan estructurada, se debe tener en cuenta en la promoción, porque, por ejemplo, Juego de Tronos, no podemos ignorar todos los escenarios que hemos tenido durante este año. El vídeo no lo voy a poner, es uno de los vídeos que he creado para redes sociales, pero si tenéis ocasión de verlos, están en nuestro canal YouTube, Spinning's Alive in You, es la serie Spinning's Alive in You. Entonces, como decía, el trabajo de las oficinas se basa en tres pilares. Se basa en las actividades que se realizan sobre la oferta, es decir, sobre la comercialización, con las actividades que se realizan con profesionales, tanto en el mercado emisor como en España, atrayendo a los profesionales de España para que conozcan el producto de primera mano. Tenemos las actividades para incidir en la demanda, es decir, directamente al público. Están aquí, a través de viajes de prensa, es uno de los medios fundamentales para realizarlos, porque, bueno, es un medio que tiene un gran impacto, porque traes al periodista, hace un viaje, escribe sobre el destino y tiene un impacto tremendo en valor publicitario equivalente. Tenemos también la información turística a través de web, redes sociales, actividades de marketing online, participamos en ferias, hacemos campañas locales. Y tenemos la parte de análisis de inteligencia de mercados, que es fundamental para conocer al sector al que nos estamos dirigiendo y cuáles son los productos que podemos posicionar mejor. Y luego tenemos la parte, aparte de las oficinas, las actividades que realizamos directamente desde Marketing en Tour España. Tenemos nuestro portal, el Spain.info, que es gestionado por Cegitour, que está, ya me aquí presente. el espacio que se dedica dentro del Spain.info a los recursos culturales es enorme, es que si no me digo son 7.000 recursos culturales los que tenemos ahora mismo, son 7.000 recursos culturales. Tratados en diferente grado, tenemos algunos más relevantes con mayor grado de detalle, pero tenemos también otros bienes patrimoniales que tienen menos detalle, pero que están recogidos todos con una ficha completa donde pone lugar, localización, horarios de acceso, etcétera. Dentro del portal tenemos también una parte muy interesante que es de comercialización de experiencias, donde se da cabida a que empresas que cumplan unos determinados requisitos puedan promocionar directamente, o sea, aquí el turista puede clicar directamente e ir a comprar la experiencia turística. y dentro de las actividades que realizamos online tenemos un nuevo portal. Este nuevo portal está enfocado al turista de calidad y sostenible del que hablábamos antes. Entonces, mientras Spain.info es un portal sobre todo informativo en el que turista puede encontrar los recursos a los que acceder en España, Unique Spain es un portal más promocional que se acaba de lanzar hace un mes. De momento estamos en piloto, está lanzado en español y está lanzado para el mercado alemán. Cambia completamente el concepto, ahora es más tipo blog y lo que se busca es inspirar, inspirar y dar ideas de viaje. En este sentido, pues también es fundamental para la estrategia de posicionar en el turismo cultural porque ofrece posibilidades y aumenta el conocimiento sobre destinos, sobre productos por los que necesariamente el turista no tenía conocimiento previamente. Se ve pequeñito el menú de navegación. Sí, pues tiene un gran espacio dedicado también al turismo cultural. Tenemos arte y cultura, tenemos ciudades y tenemos el camino de Santiago dentro del menú principal y también en gastronomía. Luego tenemos toda la acción que desarrollamos en redes sociales. Somos la administración pública con mayor número de seguidores, más de 2 millones en total. Estamos, como veis, con 1.700.000 en Facebook, 145.000 en Instagram, que es la que más crece, 360.000 en Twitter. En Facebook funcionamos con el principio de Global Page, lo que significa que tenemos una página centralizada desde aquí que da cabida al internacional que no está localizado, pero que cuando sí estás geolocalizado en algún mercado puedes acceder directamente al contenido que está preparado para ti por quien está en el mercado, que sería por nuestras oficinas, o sea, contenido que se dirige más directamente a nuestros seguidores. Aquí cogí unos ejemplos de publicaciones de los últimos días. Bueno, en cuanto abres en nuestro Facebook la página principal ves que los contenidos culturales ocupan, se les dedica a gran espacio, son de los, no solamente de los que más nosotros posicionamos, sino que tienen más, mejor acogida por el público, tienen mayor interacción. Tenemos también una nueva campaña de publicidad que también se ha presentado recientemente, llevamos mucho tiempo con la creatividad anterior, esta nueva campaña, bueno, el eslogan es España es parte de ti, parte de la idea de que seas quien seas, hagas lo que hagas, vengas de donde vengas, cuando vengas a España, un trocito de España se queda siempre dentro. Es decir, es la experiencia, es el vivir, la experiencia, no es el conocer, bueno, en este caso el recurso cultural, pero podría ser otro recurso, simplemente por el derecho de conocerlo, sino por vivirlo. Bueno, juega mucho con la idea de redes sociales, tiene hashtag, he puesto dos ejemplos de visuales de campaña que tienen contenido cultural y realmente el contenido cultural ocupa, los visuales de contenido cultural ocupan gran parte de la campaña. Y luego tenemos otro tipo de acciones que realizamos también desde servicios centrales, en este caso se trata de la plataforma de formación de agentes de viajes, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en aumentar el conocimiento de la gente, en que pueda conocer todas las posibilidades que España tiene para ofrecerle, que cuando venda el producto no vaya a vender solamente el sol y la playa, sino que tenga un conocimiento mucho más profundo. Entonces, ahora mismo hemos centralizado una plataforma, está disponible con dos tipos de curso para los agentes de todo el mundo, tenemos uno con menor grado de detalle para los que vienen de mercados lejanos, pero tenemos otra con mucho más detalle que es la que llamamos el advance para los agentes de viajes de los mercados europeos. En conclusión, y ya acabo y creo que he conseguido compensar el tiempo, lo que tratamos de hacer desde el futuro de España es transmitir el valor diferencial de la cultura en España, conseguir que se aumente el conocimiento, conseguir que se sepa que es realmente una actividad a realizar en España aprovechando toda esa riqueza patrimonial, tanto tangible como intangible la que disponemos. Para esto es necesario que lo posicionemos desde todos los sectores, o sea, desde Tour España, pero también desde la gente que trabaja directamente, que vende directamente desde comunidades autónomas de destinos este producto como un producto de calidad, que tengamos mucho cuidado con la selección de los públicos. No me puedo resistir, se hablaban desde el turismo low cost. El turismo low cost además es que lo comentábamos precisamente el otro día, claro, el turismo low cost no es malo de por sí, que un turista se gaste poco dinero en el billete no es malo, si luego cuando viene disfruta la experiencia y sí que hace gasto efectivamente en nuestro país. Bueno y nada, para finalizar nada, destacar como siempre la importancia de internet y redes sociales para llegar a este público para poder posicionar este producto. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Tardes casi. Quería hacer un entizo porque me parece tan curioso que se incluye la gastronomía dentro del paquete de turismo y sostenibilidad cuando por ejemplo la ganadería y la pesca es lo menos sostenible posible. Y bueno, ya que el año 2017 es el año de turismo también es el año de la alimentación y también decir que por ejemplo como persona vegana que sobe que significa que rechazamos cualquier producto animal no se nos incluye en estos parques cuando vamos de turismo siempre tenemos que decir que haya menús para personas veganas porque cada vez somos más personas porque siempre acudimos a las mismas páginas web para saber en qué localidades tenemos comida que no viene de ningún animal y sería interesante un vuelvo también por ahí que es el claro que se incluya la sostenibilidad Bueno, yo estoy completamente de acuerdo es una problemática muy difícil la verdad es que no lo incluyo tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad sino como desde el punto de vista de que es turismo cultural también en el sentido de que estás conociendo la forma de vida de un país y en concreto hablando de las tapas es patrimonio intangible de hecho está en proceso de declaración como patrimonio de la humanidad luego aparte con el tema de la sostenibilidad el tema del veganismo en el turismo la hace es complejo el otro día además precisamente lo estábamos hablando porque estábamos haciendo una línea nueva de folletos y nos planteábamos incluir menciones en este sentido pero el tema es que es un producto que está muy poco desarrollado que ahora mismo hay muchísimos productos es lo mismo por ejemplo es que es lo mismo porque tenemos hamburguesas veganas choritos si, si, no si conozco si conozco bien lo que te quiero decir es que es una oferta que no existe ahora mismo en el panorama español existe de manera muy limitada entonces sería interesante que a partir de hoy ha tenido estos cursos que también como alimentación como patrimonio material que otra forma de vida es posible sin el maltrato hacia personas hacia patrimonio hacia animales hacia el planeta y al cabo somos uno y el planeta no es de nadie es de todos es una línea interesante si, me lo apunto como reflexión gracias gracias hola hola el crecimiento este que apuntas que además como ciudadano en España estamos siempre asistiendo a que el turismo crece y crece y crece y además hemos comentado porque ¿tenéis conocimiento exacto de por qué crece y qué hacéis vosotros para que crezca y cómo lo que hacéis realmente representa el crecimiento o sea o es una cosa espontánea por la tradición española de este turismo bueno es un conjunto de factores la promoción sin duda es uno de ellos pero luego también hay circunstancias de la coyuntura internacional que no podemos ignorar entonces el crecimiento ha habido una circunstancia clara en los últimos años que ha sido el abandono de ciertos destinos del norte de África y de los sitios por la inseguridad ahora nosotros hemos captado parte de este turismo ahora el reto es consolidarlo como turismo propio o sea que no sea solamente turismo prestado sino que se fidelice y atraerlo para otro tipo de turismo porque claro el turista que iba a Túnez a Marruecos a resorts de playa está buscando sol y playa y atraerlo para el otro tipo de productos que ofrecemos en España Nosotros no lo he explicado en la presentación pero nosotros medimos todo es decir nosotros cada vez que hacemos una actividad en el exterior tenemos indicadores de cómo digamos que todos los euros que invertimos tenemos una medición de cómo están revirtiendo no a lo mejor exactamente el número de turistas sino con otro tipo de indicadores entonces a cuántos agentes de viaje alcanzamos cuántos periodistas los artículos que publicamos cuál es su valor publicitario equivalente las acciones que realizamos en redes sociales cuál es el impacto cuáles son los consumidores de los concursos que realizamos en cuanto a que han realizado el concurso y a cuántos llegamos todo esto además todas las acciones que realizamos en internet recogemos los datos segmentamos al consumidor para poder dirigir un mensaje más más acorde a sus intereses es decir tenemos un complejo sistema de CRM en el que podemos realizar comunicaciones personalizadas en cuanto al número de turistas dentro de las cifras globales es difícil establecer la relación directa con las acciones que realizamos nosotros